Corte informativo Notimex La petrolera australiana BHP Billiton Petroleo Operaciones de México ganó la Asociación con Petróleos Mexicanos para explotar el Campo Trion en el Golfo de México, dentro de la cuarta licitación de la Ronda 1, al presentar una regalía adicional de 4.0% y un pago en efectivo de 624 millones de dólares. El presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos por los que se declaran cuatro nuevas áreas naturales protegidas, Caribe Mexicano, la Sierra de Tamaulipas, el Pacífico Mexicano Profundo y las Islas del Pacífico, con lo cual su administración ha triplicado el número de zonas con esta característica. Un juez federal ordenó el inicio del recuento de votos de las elecciones del 8 de noviembre en el estado de Michigan, Estados Unidos, como lo solicitó de manera formal el Partido Verde para validar la integridad de los comicios. El gobierno federal y representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales del país refrendaron su compromiso de trabajar unidos para enfrentar los retos que imponen las nuevas circunstancias internacionales y los desafíos nacionales, en especial en materia económica y laboral. La exposición Picasso y Rivera, Conversaciones a través del Tiempo, que será inaugurada el 7 de diciembre en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, permitirá apreciar el trabajo de estos dos genios de la historia del arte del siglo XX. El actor Diego Luna realiza uno de sus más grandes sueños, ya que aparece en todos los programas y en todos los medios para promocionar Rock One, una historia de Star Wars, lo que está cambiando su vida. La Confederación Sudamericana de Fútbol declaró a la Asociación Chapecoense de Fútbol de Brasil campeón de la edición 2016 de la Copa Sudamericana, como homenaje póstumo tras el accidente aéreo del pasado 28 de noviembre, que dejó 71 muertos y 6 sobrevivientes.